A nuestras brigadas de manera oportuna, podemos decir que al día de hoy se encuentran 43 brigadas dispersas en todo el estado. De estas 43 son dos brigadas rurales, tenemos 10 brigadas 100% estatales, 12 brigadas que son de conafor estables durante todo el año, lo que nos da un total de 43 brigadas en el estado, prácticamente dispersas en los municipios de mayor probabilidad de situaciones de incendio como lo son Durango, Pueblo Nuevo, Mezquital, Canatlán, Santiago Papasquiaro, Topia, Canela, Sotáez, Guanaceví, etc. Tenemos prácticamente las brigadas dispersas entre ese municipio, sin embargo esto no significa que de presentarse un incendio en algún otro municipio, que puede ser el caso, pues indudablemente que las brigadas están dispuestas para desplazarse en cualquier momento. Al día de hoy, el primer incendio que tuvimos fue el pasado 5 de febrero en El Soldado, al día siguiente, el día 6, en Mezquital, en La Guajolota, y bueno decirte que hasta el día de hoy llevamos 8 incendios forestales, prácticamente con una superficie afectada al día de hoy de 146.73 hectáreas. ¡Gracias!